El RC La Torre Golf Resort está en el campo, a 30 minutos en coche de las playas del Mar Menor, y cuenta con campo de golf y casas unifamiliares con terraza. Este complejo atractivo cuenta con restaurante, bar, piscina al aire libre y mercado. Las casas unifamiliares del RC La Torre Golf Resort son amplias y presentan una decoración moderna, en tonos claros. Cuentan con aire acondicionado, zona de estar con sofá y televisión de pantalla plana, y cocina con microondas, horno, nevera y cafetera. El campo de golf de 18 hoyos de La Torre fue diseñado por Jack Nicklaus y David Thomas, y también hay pistas de tenis en el hotel. San Javier y Murcia se encuentran a 25 minutos en coche. Alicante y su aeropuerto están a 100 kilómetros del complejo. Deja tu opinión sobre este establecimiento, en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal, para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias!